Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados y personas que nos siguen por las redes sociales. Los objetivos principales que persigue la presente ley son, entre otros, regular la cultura física y el deporte para que se instruya como factores de especial trascendencia y coadyuven en forma importante a la salud física y mental, complementando la educación y el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Por ello es necesario que la organización, estructura, medidas y acciones en materia de cultura física y deporte se adapten a las políticas públicas cuya teología ubica al desarrollo y conservación de la salud de los quintanarruenses. Esta iniciativa que nos ocupa, versa sobre asuntos relacionados con la cultura física y la práctica del deporte, los hábitos de vida sana, buena alimentación y la formación integral de los ciudadanos que contribuyen a su desarrollo físico, psicológico, social y cultural. Así como su vinculación y participación activa en la vida nacional, social, económica y política. Es conducente denominar este ordenamiento jurídico como ley de educación física y deporte del Estado de Quintana Roo con el propósito de integrar de manera idónea las bases generales que permitan de manera coordinada la generación y ejecución de programas en favor del deporte y la cultura. El deporte debe estar en nuestro plan de desarrollo estatal de manera vigente y con las bases suficientes para poder lograr coadyuvar en la reconstrucción del tejido social de nuestro Estado. Muchas gracias. Es cuanto.